1, 2... Así que espero que les guste muchísimo este video Y las florecitas, si no sabes cómo hacerlas En mis videos anteriores te tengo una planilla especial para que la puedas practicar Y también quiero decirles antes de irme a este super diseño Que a todas mis criptizas que han estado preguntando Que dónde pueden adquirir el gel de All in One de Laura Tagle Bueno, pues aquí abajo en la descripción del video Les voy a dejar el link directito a la página de internet Donde lo pueden comprar Muchísimas gracias a todas las que han estado interesadas Muchísimas gracias a todas las criptizas que se han unido A este canal Y sobre todo, mil, mil chorro Mil gracias a todas las que han estado compartiendo mis videos De verdad, se los agradezco muchísimo Y ahora sí, vamos a ver este diseño para la prima bedown Listo, pues para colocar la forma Mira, yo me aseguro con las pinzas Magic One De que no me quede chueca Y pues aquí están los 3 glidercitos que yo les decía que nunca utilizo Y de verdad que los encontré así en el fondo del cajón Y dije, no, en este diseño los tengo que utilizar Así que coloqué 2 cucharaditas de acrílico transparente Por una cucharadita de nuestro empujador de cutícula Del glitter que tú hayas elegido Y en este caso yo elegí un morado Un amarillo y este naranja fosfo que me encantó Y te doy un tip Si tú vas a utilizar un poquito más de mezcla Pues bueno, entonces puedes utilizar 3 cucharaditas de acrílico transparente Por una de tu glitter Esas son las mezclas, las dos proporciones Que tú puedes utilizar para que tu mezcla quede perfecta Y que luego los brillitos no estén de un lado para otro O pegadísimos en el pincel La mezcla va a quedar súper compacta Y los brillos van a quedar ahí pegaditos Y no te van a molestar para nada en tu aplicación Mira, yo comencé en el centro con el amarillo Después en la punta coloqué la mezclita de glitter moradito Mira, aquí es donde estoy checando de que no me haya quedado chueca Porque sí la veo como para un lado Pero en realidad está a la derecha Se lo juro, ahorita que termine la uña la van a ver Y en la parte de la cutícula Empecé a difuminar el color naranja Esta base está súper bonita Mira, antes de que seque la base Puedes colocar tus pinzas Y así asegurarte de que los laterales están bien definidos Ahora vamos a encapsular con acrílico transparente Cheques Encapsulado y que esté a punto de secar Puedes utilizar nuevamente tus pinzas Para checar que no te quede chueca En este caso yo estoy haciendo una punta coffin Tú puedes hacer este diseño con la punta que tú quieras Y de largo que tú quieras Vamos a limar y a pulir perfectamente Y ahora sí está lista nuestra superficie Hay que limpiarla, obviamente Hay que quitarle todo el polvito Y ahora sí está limpia nuestra superficie para decorar Y esto lo vamos a hacer con unas florecitas B Lo que vamos a hacer es colocar una perlita de algún acrílico rosa Que no tenga nada de brillo Y encima le vas a colocar el cristal Lo vas a presionar Y ya te fijas cómo se incrusta Ahora, con este gel de construcción Así se llama, es un gel espeso, es transparente Vamos a pegarle algunos balines en color plata De ello lo estoy pegando con un punzón En todo, todo el bordecito de nuestro cristal ¿Te fijas cómo ya se ve diferente el centro de nuestra flor? Ahora sí, vamos a empezar a formar los pétalos Elegí un color rosa pastel Y un rosa un poquito más encendido Más fuerte Y de esta manera estoy logrando hacer pétalos bicolor Si tú no sabes cómo realizar esta flor Pues ya sabes que en este canal Tengo un video donde te explico con una planilla facilísima Cómo realizarlos Ahora voy a hacer otra flor Y ahora lo voy a hacer en color azul Tome igual un color muy clarito de azul Y un color más oscuro Y poco a poco vamos formando los pétalos básicos Son súper sencillitos Por último voy a agregar otra florecita Pero no va a ser completa Y ahora va a ser en color naranja ¿Te fijas cómo a pesar de que hicimos una base súper sencilla El decorado que le estamos haciendo en 3D Es la que le da así como que todo el chiste a este diseño Pues bueno, ya que tengas tus flores Vamos a colocar el gel para terminado Yo estoy utilizando el gel all in one Y estoy cubriendo todo el resto de la uña Sin cubrir la 3D Ahora sí, lo metemos en la lámpara Y listo, aquí tienes un diseño súper primameral Para esta temporada Te recomiendo, puedes poner una flor Dos flores o tres flores Como tú lo elijas El chiste es que explotes tu imaginación Nos vemos la próxima semana creartistas Y los quiero mucho Bye